Alumnos de la carrera de arquitectura del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara obtuvieron mención honorífica y el segundo lugar en el concurso Diseño de Vivienda Emergente con Bambú, convocado por el Colegio de Arquitectos del Estado de Colima en coordinación con el Instituto Nacional de Investigadores Forestales, Agrícolas y Pecuarios realizado el pasado mes de febrero en el marco del IV Congreso Mexicano del Bambú. El arquitecto David Israel Bustos Bernal, profesor de asignatura de la carrera de arquitectura del Cucosta, habla del evento y la participación de la Universidad de Guadalajara en el mismo. Se presentaron 11 proyectos en esta ocasión, en este Congreso Nacional de Bambú y pues bueno, se habrán elegido únicamente 5 de esos 11 y de los cuales nuestro proyecto que lleva el nombre como Casa Otate resultó pues en estos 5 seleccionados y posteriormente se debieron de haber seleccionado 3 menciones honoríficas y Casa Otate pues fue uno de ellos y quedamos en segundo lugar. Debido a que en Puerto Vallarta no existen bambuzales ni se utiliza este material para la edificación de viviendas el arquitecto destaca el reto que representó para él y sus alumnos el poder llevar a cabo su diseño, mismo que debe ser emergente, ante una catástrofe. Para nosotros fue una satisfacción muy grande porque pues nos encontramos actualmente en un tema que tiene que ver con el cambio climático entonces todas las ciudades en el mundo debemos de estar preparados para poder, si en algún momento tendremos algún desastre natural estar preparados para nosotros poder tener un prototipo de vivienda e inmediatamente poderlo construirlo. Uno de los requisitos era que esta se construyera en tres días. Habemos hecho una investigación a profundidad para conocer primero los materiales después las herramientas y posteriormente estos sistemas constructivos que eso nos ha llevado a poder entender el material, conocerlo y poderlo aplicar pues a un diseño, a un proyecto arquitectónico. Los alumnos de la materia de arquitectura alternativa y ecoturística diseñaron la vivienda que es totalmente funcional, ecológica y que cuenta con tres habitaciones, sala, comedor, cocina, baño y cuarto de servicio además de que su costo oscila entre los 100 mil pesos. Habemos hecho pues muros con estirillas de bambú, cortar el bambú para armar nuestros paneles de muros y posiblemente estar ensamblando posiblemente ver también nuestra cubierta ya que nuestra cubierta pues tiene un tipo de movimiento que se le llama justa posición y simular la parte de la hoja del bambú y dejar como algunos espacios entre un nivel y otro nivel un tipo de celosía con bambús para poder tener una ventilación cruzada y que esta vivienda pudiera ser autosuficiente, pudiera tener la ventilación. Al obtener el segundo lugar y la mención honorífica los estudiantes participarán en un concurso nacional de arquitectura alternativa el cual se han fijado como meta, ganarlo. Desde Señal Informativa en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.